Era el debut de Deportes Provincial Osono ante Mayeco Unido en la segunda edición profesional, enfrentando de visita en el Estadio Alberto Larraibel Morales de Angol a Mayeco Unido, donde finalmente cayó por tres goles a cero. La vuelta al fútbol profesional tras cinco años del conjunto de Provincial Osono, dirigido por Marco Millape, no fue la esperada, aunque para el técnico fue injusto el resultado final, porque dijo hicimos el desgaste en la segunda etapa, cometimos errores infantiles ante un equipo que los aprovechó, pero esto recién está comenzando, señala. Millape añadió que fue un castigo, por lo tanto, en la próxima fecha necesita sumar los tres puntos. Sabe que el equipo debe ir consolidándose en su retorno al fútbol profesional. El León de Nahuel Buta, como se denomina a Mayeco Unido, estableció las diferencias. A los siete minutos, Edgar Melo, mediante lanzamiento penal, abrió la cuenta para Mayeco Unido. En la recta final, Cristian Benegas en los 90 y el propio Melo en los 94, decretó el 3 a 0 definitivo favorable a los locales de Angol frente a Provincial Osono. Tras este encuentro, el equipo de los Toros deberá disputar dos duelos de local de manera consecutiva. Esto es, el primero, el domingo 6 de agosto a las 15.30 horas, enfrentará Independiente de Cauquienes, mientras que el domingo 13 de agosto recibirá Deportes Recoleta a ambos en el Rubén Marcos Peralta Parquechot de Osorno.